Bueno, os haré una pequeña panorámica de lo que es las zonas de Concordia. Son zonas fronterizas entre Francia y Andorra la Bella, el Principado de Andorra. Esto que vamos allá en el fondo aunque hace mucho sol, son las entradas de los túneles que pasan por debajo de esa montaña y aquí vemos el Paz de la Casa. El Paz de la Casa es un pueblo destinado, es un pueblo del Principado de Andorra pero que solo se centra en el tema del turismo de nieve. Aquí estamos a 2.200 metros altitos y ahora está siendo una temperatura agradable, hace un sol estupendo y solo hay 11 grados, 11 grados que te permiten, bueno yo voy en manga corta y el terreno es abrupto y montañoso, es una gozada verlo con ojos de turista. Vivir todo el año aquí y en el invierno no es evidente. Bueno, lo que os decía. Porque realmente el frío se convierte y puede llevarlo mejor que si estuviéramos en el Caribe. Aparentemente la nieve está bien pero es simplemente agua congelada, no hay más. Agua congelada o helada más que congelada. Helada. Pues bueno, espero hayan disfrutado un poco de estas vistas del Paz de la Casa, población del Principado de Andorra, destinada al turismo de esquí totalmente. Y aquí lo dejo, hasta la próxima filmación.